Entonces, lo que se le ocurrió, sobre todo en esos primeros años que no puede ser, lo que se le ocurrió es que volví a leer a los grandes místicos españoles, a Santa Teresa, a San Juan, a otros místicos, alemanes, las religiones, etc. Porque ahí encontré un sentimiento muy similar a ellos, es decir, la presencia ausente de Roma. Para ellos, Dios, para mí, el país, eran las pérdidas personales. Y eso se ocurrió en un par de libros de diálogo con Santa Teresa, San Juan, y también con Homero Manzi y otros místicos del siglo XVI. Y luego, ese encuentro con la lengua del siglo XVI, que ya no es el siglo XVI, me llevó a escribir un libro en Sephardí, aunque no soy origen Sephardí, como si buscara la zona más exiliada. En Sephardí, lo que me encanta es la construcción, que tiene mucho candor, los diminutivos. Esa fue una experiencia.